Yo empecé de muy pequeña, a los nueve meses mi madre me llevó a la piscina por recomendación del médico porque le dijo que sería bueno para mi salud y para mí en general y pues desde entonces como que empecé los cursillos de pequeña y ya como que me inicié todo un poco porque el mundo en la natación en general me gustaba mucho, poco a poco pues fui viendo que ganaba pequeñas cosas, que obtenía unos resultados y cada vez iba mejor y eso también pues me animaba muchísimo aparte de todos los compañeros que en ese momento eran súper importantes y que aún lo son y que obviamente me han ayudado muchísimo a poder llegar donde he llegado. Bueno, para mí el deporte lo es prácticamente todo en mi vida, es uno de los pilares más importantes que tengo porque yo llevo ya muchísimo tiempo haciendo deporte y básicamente he crecido con ello, yo creo que sin el deporte y sin la natación pues sería otra persona totalmente distinta, me ha ayudado pues en tener mucha constancia, mucha paciencia y a saber pues trabajar duro para llegar a lo que me propongo en la vida. He empezado en el deporte de élite, hace relativamente poco en comparación a otras deportistas, pero sí que veo que hay una evolución, que hay una constancia sobre todo en los medios de comunicación que ayuda pues eso, a que cada vez el deporte se visualice más y en especial pues en mi caso la natación adaptada, que es un deporte muy minoritario y buscamos eso, que tenga mucha visualización y que la gente nos conozca porque bueno, al final se consiguen en patrocinadores y eso también nos ayuda en diferentes concentraciones, competiciones y nos ayuda a mejorar al final, al día a día. Sí que es verdad que unos juegos dan mucho soporte a que se dé a conocer, a que la gente lo mire porque bueno, cuando la gente escucha unos juegos pues como que se te abren los ojos, es un campeonato súper importante que todo el mundo lo conoce y bueno, lo que sí que creo es que no se tiene que dejar en cuenta los diferentes campeonatos que no son a lo mejor tan importantes como unos juegos, pero durante todo el año vamos haciendo y eso también nos sirve mucho para mejorar y que la gente realmente a veces no se da cuenta, todo el trabajo que hay detrás, toda la constancia, porque hay mucha gente que cuando llegas a unos juegos y ven una medalla dicen, pues ha ganado, ¿sabes? Pero claro, realmente a lo mejor pues eso, no se dan cuenta de todo el trabajo realizado anteriormente que es mucho y que eso representa una pequeña parte de todo. Buscamos que se nos visualice y esas pequeñas cosas que al principio pues empiezan como eso, ¿no? Pequeñas cosas, al final se juntan todas y pues de esos pequeños eventos que se hacen, al final poco a poco la gente nos va conociendo y ahora es en León, después a lo mejor será en otro sitio y poco a poco pues la gente nos va viendo y yo creo que es muy importante para el deporte en general, para los deportes minoritarios que se nos haga ver y conocer, claro. Yo siempre digo lo mismo porque es básicamente lo que yo he hecho durante todo este tiempo y lo quiero seguir haciendo, es disfrutar de lo que haces porque si al final empiezas pasándotelo bien, disfrutar con el deporte que estás haciendo, las cosas van rodadas, ¿no? Al final te sales solo y tienes ganas de hacerlo y yo creo que eso es lo más importante.